¿Qué tal, cielo? ¿Qué pasa? ¿De dónde ha salido esto? Es todo lo que tienes que decirme. A ver, no pienses que... Irene, por lo menos ten la decencia de no mentirme a la cara. Me pregunto qué has sentido cada vez que he recurrido a ti buscando consuelo. Cada vez que he llorado en tus brazos. Ay, Julia. Lo siento, yo... No. Mentira. Tú nunca has sentido nada. Nada por mí, ni por mis hijos. Esos sobrinos a los que dices querer tanto. Te has reído de todos nosotros. No digas eso, te lo ruego. ¿Cómo es posible? Lo único que te ha importado siempre eres tú misma. No, eso no es verdad, Julia. Desde que eras pequeña, tú y tus caprichos. Hasta cuando me aconsejabas, lo hacías en beneficio propio. Para tener vía libre con Armando. Todo este tiempo me has lanzado a los brazos de Guillermo para que no fuera un estorbo para ti. Julia, lo hacía pensando en tu felicidad, te lo juro. ¿Cómo? ¿Metiéndote en la cama con mi marido? Las cosas no son tan fáciles y me gustaría poder explicar... No, no, no ha debido de ser fácil, Irene. No. Ha debido de ser complicado mantener esta doble cara incluso para alguien tan cínico y tan egoísta como tú. Espero que tanto dolor que haya merecido la pena, Irene. Julia, escúchame. No quiero escucharte. Pero no quiero escucharte. No quiero volver a verte en mi vida. Y aléjate de mis hijos.